Aquí en Estonia se refugian muchos opositores rusos. Con algunos hemos hablado de la muerte de Navalny, también de las amenazas de Putin contra los países bálticos que sufren desde hace tiempo sabotajes y hostigamientos atribuidos al régimen ruso. Aquí están convencidos que antes o después Putin les atacará como ha hecho con Ucrania. Así lo cree Nikolai Archemenko. Huyó de Rusia hace dos años, tras oponerse a la invasión de Ucrania y después de ser detenido 20 veces. Quedamos con él en la antigua sede del KGB en la capital Estonia, donde esta exposición recuerda a quienes como él se han enfrentado a Putin y han terminado entre rejas o siendo asesinados. No es un presidente legítimo, es un criminal. Y se lamenta que muchos dirigentes europeos miraran para otro lado durante tantos años. Quien protesta es Sanna Vesbenova. Llama criminal a Putin al que culpa de la muerte de Navalny frente a la embajada rusa en Estonia. Sucedía hace justo un mes. Quedamos con ella en el Museo Babamu de Tallinn, dedicado a la libertad. A su frágil equilibrio está dedicada precisamente esta obra del artista estonio Kaido Ole. Sanna nos cuenta que Putin ha ido paso a paso construyendo un régimen represor, sin medios independientes, con propaganda, eliminando a los opositores. Y deja claro que no se va a rendir, que seguirá denunciando a un Putin que llama demonio y que ha pisoteado, dice, la libertad en su país. Libertad nos avisa que no podemos dar por garantizada ni siquiera en Europa.